Buenas tardes. Como tengo 25 minutos justos y como todos tendréis el tiempo también para hacer otras cosas, empiezo ya. Entonces, lo primero, bueno, lo primero, presentarme. Yo soy Pedro del Rosal, trabajo en EDPRDs España. Os voy a contar ahora quiénes somos muy rápidamente. Y en esa compañía, que es una compañía de distribución de energía eléctrica aquí en España, de las cuatro más importantes que hay, que básicamente es Endesa, Iberdrola, Unión Fundosa de Distribución, la cuarta por número de clientes es EDPRDs España, que lo vamos a ver ahora. Y yo desempeño allí la dirección de transformación digital. O sea, nos dedicamos a implantar soluciones digitales, pero no digamos soluciones que ya estén totalmente consolidadas, sino nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, etcétera, que tengan que ver con esa transformación digital. Y dar las gracias al Grupo Árabe y en particular a Nacho Cienfuegos, que bueno, pues me dijo, oye, que me gustaría que vinieras aquí y que nos contaras algo. Yo, vamos a ver, a mí, desde siempre me gustan las charlas interactivas. O sea, que, por favor, interrumpirme. Eh, veo gente aquí... Ah, pues cuento con ello. ¿Qué tal? Porque es que si no, esto es muy aburrido. Vale. Yo invitaría a los que estáis ahí atrás del todo, o sea, que os pusierais aquí adelante. Porque las cosas se ven mucho mejor desde adelante que desde atrás. No es porque os vaya a examinar y tal, pero es porque de verdad... Podría hacer preguntas, ¿eh? Sí, vale, sí. Sí, vale. Y es que no se ve igual atrás que adelante. No es por eso. O sea, yo fui profesor de universidad ocho años. Profesor asociado, ¿eh? O sea, de estos que das unas horas a la semana. Y lo primero que hacía cuando llegaba a clase, le decía a los alumnos, oye, porque llegabas a un aula y te encontrabas las filas de atrás llenas y las primeras de adelante vacías. Y lo primero que decía era, oye, para adelante, poneros acá. Algún alumno me dijo, oiga, usted, ¿cómo se atreve? Porque los alumnos tenemos unos derechos y hay un... Bueno, ya sabéis, el mundo en el que vivimos ahora, ¿vale? Que los derechos están por encima de las obligaciones y tal. Pues yo lo hacía, decía, denúncia, me hagas lo que quieras. Pero yo, mi obligación como profesor es que aprendáis. Y, o sea, no solamente es enseñar, es que aprendáis. Entonces, me tengo que intentar, como sea, que captéis el mensaje. O sea, y no es lo mismo enseñar que que los de enfrente aprendan. Bueno, pues sin enrollarme más, dar las gracias por invitarme aquí. Yo voy a hablar de... Perdonad, que lo tenía aquí atrás y lo pasé. Voy a hablar de la integración de energías renovables en la red de baja tensión, ¿vale? Podría hablar de cosas más etéreas y decir la digitalización, qué buenos somos, estamos haciendo cosas. Voy a hablar de cosas concretas y además de un tema que está, que en realidad es muy importante para la sociedad en la que estamos. Todos sabemos que hay un cambio climático, que hay unos temas de sostenibilidad que tenemos que afrontar. Los países hay unos compromisos. Bueno, pues las redes de distribución son una parte muy importante de esa ecuación, porque por esas redes tiene que fluir toda esa energía que se supone que al final tiene que dar el suministro a todas las necesidades. Y cuando digo todas, los coches tendrán que acabar siendo eléctricos, las calefacciones, los sistemas de aire acondicionado, que ya lo son, los de aire acondicionado sí, pero las calefacciones tendrían que ser todas bombas de calor, etcétera. Todo tendría que ser eléctrico, hasta los aviones y los vehículos militares también. Aunque vosotros tenéis otras prioridades que a lo mejor, pues bueno, diríais, oye, el eléctrico está muy bien, pero yo aquí tengo que tener siempre, siempre la energía necesaria para la labor que hago. Bueno, primero hablar de EDP, todo esto que hablamos de sostenibilidad no es un cuento. EDP tiene unos compromisos que están publicados y son muy agresivos, muy ambiciosos, voy a decirlo así. Yo creo que son los más ambiciosos de las empresas así energéticas que hay por ahí, porque tiene dos que fundamentalmente son estos. Es decir, es prescindir del carbón en la generación de electricidad mañana, porque 2025 es mañana, ¿vale? Estamos a mediados del 2023, os lo recuerdo para los que como yo estamos perdidos ya en el tiempo. Y por otra parte, ser neutros en carbono en 2030. Una empresa que tiene generación, distribución, comercial, la parte de renovables, y evidentemente los renovables no tienen problema en ser neutros, ¿no? Pero ese es otro compromiso, ¿de acuerdo? Entonces hay unos compromisos oficiales que son realmente acordes con lo que voy a contar ahora. Vale, ¿quiénes somos EDP-RDs España? Pues es una compañía que, bueno, pues el grupo matriz es EDP, es Energías de Portugal, ¿vale? Pero las empresas de distribución que lo conforman aquí en España son tres. Una es ERDs o la antigua hidrocantábrica de distribución. Otra es Vegasa, que es barras eléctricas de Galicia. Y otra es la parte de Viesgo, que está más ubicada en Cantabria y también en una parte de Asturias. Tenemos otras redes también que están, pues, por zonas. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos 25.000 clientes o puntos de suministro, vamos a decirlo así, ¿vale? En Valencia y en Alicante hay unos 15.000. Eso viene del año 2000 cuando se liberalizó o cuando se lanzó la ley del sector eléctrico que liberalizó, pues, separó los negocios y todo esto. Pues en aquel momento sí abrió competencia en distribución. Y esa competencia, pues, cuando, que además coincide con una época que hubo mucho desarrollo urbanístico, pues, cuando se hacían polígonos industriales o grandes urbanizaciones, pues, se permitió que en esas zonas entraran distribuidores distintos a los que estaban en la zona geográfica. Bueno, eso fueron unos años, 5, 6, 7, ahora volvimos otra vez un poco a lo habitual, es decir, la distribución de energía eléctrica es un monopolio natural. No tiene sentido que a este edificio le vengan redes de EDP, redes España, porque tendríamos que venir desde Pinto, que es donde tenemos las subestaciones, y sería inviable, ¿vale? Sería inviable técnicamente y, sobre todo, económicamente más todavía. Y somos un negocio regulado. Un negocio regulado es que nosotros no cobramos como cobra el que vende patatas en el mercado, pone las patatas allí, compite con los patateros de al lado, y según lo que vende y lo que le cuesta a él, pues, gana. No, nosotros tenemos, al ser un monopolio natural, hay una regulación, competencia, en este caso, del Ministerio de Industria, hay competencias delegadas en las comunidades autónomas, pero que los ingresos vienen de unas normas que marca ese regulador. Sobre todo, pues, ¿qué normas son? Las inversiones que hagamos, la continuidad de suministro, las pérdidas que tengamos, etcétera. Bueno, dicho que está desarrollándose a nivel de reglamento, la Unión Europea lo está fomentando ahora, es que los clientes que tienen esos coches eléctricos y esos paneles fotovoltaicos, el que quiera, lógicamente, a cambio de cobrar algo por ello, obviamente, ponga a disposición de un ente que se llama el agregador, esos dispositivos. Es decir, hay una empresa que se llama agregador, que llega a un acuerdo con esos clientes de aquí, y les dice, oye, yo te voy a gestionar los paneles y los cargadores de los vehículos eléctricos. Normalmente, con unas reglas, porque tú si tienes un vehículo eléctrico, pues si lo tienes, ¿qué es lo que no aceptarías nunca? Ceder de la gestión del cargador del coche, ¿tú aceptarías que en un momento dado a ese cargador te cortaran la energía del coche? No, porque al día siguiente te quedas sin autonomía. ¿Tienes coche eléctrico o híbrido? Porque, cuidado, ¿eh? Me cago, un 10mm enchufable, eso es una patata. Muy mal, muy mal. En Suiza los están no prohibiendo, pero ya les quitaron las subvenciones. El híbrido enchufable es una máquina que está muy bien, es complejísima, son dos motorizaciones con un embarague y no sé qué, es complejísima. Pero la gente lo compra nada más que para tener la etiqueta eco, ¿eh? O sea, ¿cuántos kilómetros andas en eléctrico? ¿Generalmente andas en eléctrico o en combustión? Bueno, pues eso está bien. Si se hace así, está bien. Vale, bueno, pues entonces vamos a dejar que siga sentada, ya anda. Estaba ya a punto de llamar a los organizadores que mandaran a seguridad. Bueno, ya me perdí, porque claro, pregunto y ya pierdo… Sí, pues eso dirías, oye, yo sí te voy a dejar, imagínate que tengo un cargador de 11 kilovatios, ¿vale? 11 kilovatios de potencia, ¿vale? Pues a lo mejor dirías, vale, yo sí te voy a dejar que me gestiones el cargador, pero nunca me bajes de… o sea, te dejo, pero nunca me bajes de 5, por ejemplo. Porque dices, oye, con 5 ya me arreglo y tal. Pero de hasta 5 sí te dejo que me andes manipulando, ¿no? ¿Cuándo? Cuando hay problemas en la red, claro. O sea, alguien le tiene que decir, oye, que tengo un problema al agregador, ¿quién se lo dice? ¿Eh? El distribuidor es el que le tiene que levantar la mano y decir, oye, que claro, no lo dice de ahora para dentro de 5 minutos, ¿eh? Generalmente esto se tiene que planificar con unas horas, ¿eh? Y decir, oye, mañana de 1 de la tarde a 7 de la tarde voy a estar fastidiado en esta red y de aquí, por ejemplo, en esta línea necesito que limites la generación a tanto valor. Y el agregador ya, como tiene unos acuerdos con… no con todos, a lo mejor lo tiene con este y con este otro. Este de aquí no, porque este dice, ah, no, no, yo me invertí aquí 5.000 euros, oye, no, no, por lo que me vas a pagar no me interesa. Por supuesto, todo esto son contratos a voluntad, ¿vale? Eso es la flexibilidad de mercado. Y eso está ahí, por supuesto, es un mecanismo que va a venir, porque se está regulando, pero nosotros estamos yendo primero a decir, no, antes de llegar a eso, nosotros queremos estirar nuestra red al máximo. ¿Y qué es lo que hacemos para eso? Bueno, pues hay que hacer tres cosas. Lo primero, hay que saber qué es lo que está pasando en la red en tiempo real, porque si no lo sabes, difícilmente vas a poder tomar decisiones. ¿Y eso qué decís? Joder, pero eso es evidente, ¿no? Pues no es evidente, la baja tensión, la baja tensión, ahora mismo para la mayoría de los distribuidores, no hablo de España, hablo de Europa, ya no digo del mundo, es una red que no tenemos información, aunque tenemos en España todos son smart meters y todo eso y tal, pero en tiempo real no sabemos lo que está pasando en este nudo, ni en esta barra, ni tal, no lo sabemos. Bueno, nosotros sí, pero sí porque hemos tomado unas decisiones, y es lo que quería explicar aquí, ¿vale? Pero, ¿qué? ¿Ya? ¿Tengo que cortar ya o qué? Dos minutos. Bueno, que vengo desde Asturias en coche eléctrico, ¿eh? No, no, eléctrico puro, por cierto, ¿eh? Vale, vale, pues esto es interesantísimo lo que os estoy contando. Por eso, a ver si me dejan hablar dos minutos más. Venga, pues para saber lo que está pasando en la red no es nada fácil, hay que montar unos sistemas que son los que te permiten saber eso, ¿vale? Y estamos añadiendo cosas para tener más granularidad. La red de baja tensión en el cuerpo humano son como los vasos capilares, las arterias son como las líneas de 110 kilovoltios o de 132, pero son, miden lo que sea, 5 metros. Pero los capilares, que es lo que va a todas las células y tal, eso estamos hablando de kilómetros en el cuerpo humano. La baja tensión es eso en las redes de distribución, y no es nada fácil saber lo que está pasando. Entonces estamos con unos sistemas digitales que no son obvios, pero que están ahí, estamos ya haciendo eso y tenemos información de la baja. Y estamos haciendo sistemas de complementar eso y ya tenemos más de 2.000 centros de transformación con esa otra tecnología. Vale, ¿cuál es el paso siguiente? Ya sabes lo que está pasando en la red, pues actúa, ¿vale? Y para actuar hay varias tecnologías. Entonces, cuadros de baja tensión te le mandaos. No sé si hay alguien aquí que tenga, vamos a decir, especialista en baja tensión o lo que sea, pero cuadros de baja tensión te le mandaos, eso es, si esto lo cuento aquí, hace tres años, yo creo que alguno diría, este está chiflado de la cabeza. Incluso ahora mismo probablemente alguien lo diga también, pero porque somos el único distribuidor europeo que está apostando por esto ahora mismo, el único. Y firmamos un contrato hace un mes de 15 millones de euros para suministrar unas cuantas unidades de estas, unas 400 unidades en los próximos tres años, porque estamos decididos a ir por ese camino, ¿vale? Lógicamente, si vas a telemandar la red de baja tensión, es porque la red va a tener una topología en malla, es decir, que vas a poder maniobrar para mover cargas de un CT a otro CT para poder tener una gestión dinámica de esa red. Esa es una tecnología. Hay otras que son los trafos OLTC, OLTC es Online Tap Changers, ¿vale? O sea, trafos con tomas de carga regulables. Hay otra que son transformadores baja-baja para regular, pero ya, digamos, en el nodo donde tienes un problema, ¿no? Y también hay otro que son electrónica de potencia. ¿Cuál de estas tecnologías es la que hemos dado prioridad a todas las demás? No renunciamos a ninguna, ¿eh? Que quede claro, porque cada sitio tendrá su gusto. Pero hemos tomado una decisión, que es que hemos dado la prioridad a esta. ¿Por qué a esta? Un distribuidor tiene, digamos, en su día a día, tiene que resolver incidencias en la red, tiene que resolver o tiene que ejecutar trabajos programados, la red continuamente se está trabajando en ella, para mantenimiento, para nuevas conexiones, para lo que sea. Tenemos que reducir pérdidas, aunque tengamos unas pérdidas entre el 5 y el 7, si podemos bajar al 4, mejor, porque nos lo pagan, ¿eh? O no porque, por amor al arte, las empresas hacemos poco, pero bueno, aunque tengamos sostenibilidad tal, bueno. Porque hay problemas de tensión y porque hay sobrecargas. Bueno, pues termino, que me están echando ya y queda muy mal que me vengan a empujar para salir. Todos estos casos de uso, todos, los gestiona esta primera tecnología. Todas las demás solo aplican a un caso de uso, que es este, al de los problemas de tensión. Y además, de una manera local. Con lo cual, si te cambia el patrón de consumo de esos clientes, lo que montaste en un punto concreto, a lo mejor dentro de dos meses, no te vale, ¿eh? ¿De acuerdo? Y estamos apostando por eso. Y es lo que estamos haciendo. Redes malladas, redes malladas, telemandadas. ¿De acuerdo? Era lo que os decía aquí, que tenemos un proyecto para entrega de 380 unidades y que estamos mallando la red. En esas empresas que son, Hidrocantábrico Distribución, Viesgo Vegasa, Hidrocantábrico tenemos mucha red mallada, en baja tensión, mucha. Viesgo Vegasa no tienen y lo que estamos haciendo son planes de inversión para mallar. Y todo eso es lo que estamos haciendo para tener una red de esta manera, ¿vale? Esa red así, realmente nos permite gestionar las cosas. El telemando significa que tú a distancia, a distancia desde un despacho, que puede estar a 100 kilómetros o a 100.000, bueno, 100.000 no, porque la Tierra no da para tanto, pero con fibra óptica y todo eso no hay problema, tú actúas remotamente en los elementos. Puedes abrir a distancia y cerrar y saber a distancia qué es lo que está pasando por ahí. Entonces tienes observabilidad y capacidad de actuación modificando la topología de la red. Bueno, pues nada, ya me echan y, oye, que... Gracias y... Gracias.